1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 22, vera cada uno, y 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